El océano se ha convertido en una fuente vital en la producción de alimentos para la creciente población mundial, ya sea porque se extraen o cultivan recursos en él. A fines de la década de 1980, la FAO indica una creciente inestabilidad de la producción proveniente de la pesca de captura y señala a la acuicultura como la desencadenante del crecimiento del suministro de alimento para el consumo humano. En Chile, la tendencia ha sido la misma, ya que el sector acuícola es el que ha tenido el mayor desarrollo en la economía. Hace 20 años, nosotros nos dedicamos básicamente a la pesca atractiva. Y en cuanto a cantidad, tenía que estar básicamente todos los días en el mar para poder mantener la casa. El cambio que ha dado en este caso la pesca artesanal, pasando de ser extractores a ser cultivadores, ha sido un cambio enorme. Se ha visto en las personas, en cómo han cambiado. Hoy en día dejaron de ser pescadores, son empresas, dan trabajo a personas, se formalizaron, sacaron su iniciación de actividades. Ha sido un tremendo cambio, lo cual claramente ha sido por el bienestar de ellos y el de su familia en este caso y claramente ha cambiado la situación económica. También han ido creciendo o aumentando la cantidad de personas que se dedican a la captación de semillas. Por lo tanto, se van estrellando los espacios igual. En la acuicultura chilena, la industria mitilicultora ha logrado un gran desarrollo, llegando a posicionarse como el segundo productor y primer exportador a nivel mundial. Para que esto fuera posible, se requirió de la participación de todos los involucrados en la cadena de valor de esta industria. Vale decir, productores de semillas, engordadores y plantas de proceso, así como también las empresas que prestan servicios y la institucionalidad sectorial. Para que esta industria se mantenga en el tiempo, la investigación y desarrollo de tecnologías es fundamental. En este contexto, Fundación Chinquiwe, con el apoyo del Gobierno Regional de los Lagos y de pescadores artesanales del Fiordo de Reloncabí, desarrolla un proyecto para la implementación de una nueva tecnología de monitoreo larvario y para aumentar la abundancia de bancos de mejillón a través de la prepoblación de los bancos naturales en las áreas de manejo. Si volvemos años atrás, había más bancos naturales, había más especies y había más choritos. Hoy en día no es tanto la extracción. A lo mejor nosotros estamos sobrepoblando el estuario, estamos sacando más de lo que se debe, por lo tanto las nuevas generaciones nos están quedando dentro del estuario. Las larvas las estamos sacando todas, se están yendo Chiloé y Calbuco y los bancos naturales no se están desapareciendo por la depredación humana en este caso, sino porque el recurso no está quedando del sector. En la repoblación de bancos naturales de mejillón se realizaron evaluaciones de las áreas de manejo para determinar las condiciones biológico-pesqueras de los bancos y definir las zonas a repoblar. Posteriormente se realizaron acciones de siembra de juveniles en mangas de algodón en sistemas descubierto y protegidas, así como siembra directa. También se realizó manejo de depredadores cuando el área a repoblar lo requirió, siempre contando con los permisos adecuados. Los resultados obtenidos son variables, ya que zonas donde se observó una ausencia de ejemplares naturales posterior a las acciones de repoblación, se constató un aumento en la población de mejillón, que se espera aporten juveniles en el futuro. De igual manera, Fundación Chinquiwe evalúa la abundancia de larvas de mejillón para favorecer el manejo y la instalación adecuada de colectores de semilla del recurso. Para ello, implementó un laboratorio de diagnóstico que utiliza la técnica de inmunodetección empleando un anticuerpo específico, con el cual se identifica y cuantifica con certeza y rapidez solo larvas de mejillón, permitiendo así informar a los miciricultores el mejor momento para instalar sus colectores, haciendo más eficiente su proceso productivo. Debiéramos estudiar más a fondo la capacidad de carga del estuario y tener un mayor control con respecto a la cantidad de colectores que debiéramos instalar y no sobrecargar el estuario. El trabajo realizado por Fundación Chinquiwe incorpora una permanente interacción y capacitación de los pequeños y medianos miciricultores de la región, considerando imprescindible la retroalimentación y transferencia tecnológica hacia los usuarios para que la investigación se incorpore al quehacer productivo regional. Estas investigaciones y actividades que Fundación Chinquiwe realiza tienen como objetivo favorecer el desarrollo de la industria miciricultora y de todos los actores involucrados.